El Pabito ¡Gracias! 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 ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Ahí está bien! ¡Cuidado, eh! ¡Miguel con los ruidos! ¡Para que pueda patear al caballo! ¡Burra tiempo! ¡Bájate! 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 ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Listo! ¡Ya atrás te lo vamos a recargar! ¡Ey! ¡Pasa atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vájate! 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 ¡Métete! ¡Márre la parte! ¡No le pongan las retrancas! ¡No! ¡Se la ponga! ¡No! ¡La está pateando! ¡La siente y la patea! ¡Se la va a quitar! ¡Métete, Martín! ¡Vájate! ¡Vájate! Cierra la puerta bien, va a cuidar con las cuerdas, una patada esta puede quebrar. Atrás, atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está bien. Ahí está bien. Cuidado, eh. Corra tiempo. 10�, 2� detalle de ruedas que corta el estudio. Rápido. Fuer�. Cor graduate. ¡Gracias! 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 Llegó a la cuadra de Cuarito, cuadra hermana de la Patriota, Luis Humberto el Güerito, y Sergio Cruz lo cuidaba, Juan la Pulguita es el Yoki, que al morito piloteaba. Retapado ha jugado, Gómez, Palacio y Durango, en Tepic y Zacatecas, y en Cancún ha demostrado, que el morito es tan ligero, cuanta gente lo ha admirado. El saludote para la cuadra de Cuarito, y para la cuadra de la Patriota. Llegaron dos buenas cuadras, carril de Chile a Jalisco, uno era la Santa Paula, postrera cuadrada. Jalisco, era abierto a cien varas, también les ganó el morito. La nobleza de ese moro, aprendió de un buen carrerero, el gran Gerardo Carrasco, un amigo muy sincero. No los ha dejado solos, Dios te bendiga en el cielo. Es el señor de la tuna, su inspiración la patriota. Como esta yegua no hay una, que el moro tanto quisiera, en el cielo está la reina, tu novia y fiel compañera.